¡Suscríbete al canal! Después hay 5 Waste Dios, no sé cuál coger, eh Vale Vale, o sea, estas tres es para mejorar, digamos Tus habilidades de supervivencia, no para bajarte el hambre y todo el rollo Y esto, último cazador Anda, mira, para cazar, imagino A plantas Mejoras de escudos, no, interesante, eh Es que yo soy mucho de subirme los de estos de utilidad, ¿sabes? Es decir, estos de aquí, en vez de los de ataque puro y duro Sin seguir el dolor, también hay que seguir corriendo, que tengas poca salud, bien Habilidad para crear mejoras de puntería y fuerza No tengo, me queda claro Es más probable que tenga un tiro en la cabeza a un enemigo si necesita apuntar con precisión Bueno Ballestas, cada vuestro también puede estar bien Claro Es que ahora Tú sabes Para llegar aquí, para crearme ballestas El estilo de Daryl Hostia, vaya Mención And the world kinder Esa serie de mierda Eh, me da fuego Joder, es que Es que yo me subiría a todas, claro ¿Sabes? No sé Es que claro, para llegar aquí tienes que hacer tres puntos Con los tres puntos ya te puedes hacer un master de la supervivencia Quitándote todo esto O sea, tampoco sé a qué velocidad baja Ya lo veremos cuando ocurra ¿Qué pasa? Este es el plan La semana pasada, en otra isla, hemos encontrado un viejo airtanker Es daño, pero podríamos repararlo en el esquema Y el enemigo no puede salir de aquí Es por aire Estupendo Oh, mierda Imagino que pondría que la misión de Andrew era la de buscar Vamos, lo que vas a hacer ahora porque este... Salen de otra vez y van a salir de otra vez, vamos a salir de otra vez Vamos a salir de una barbada migresiva Estupendo Voy a la luz Claro Ya lo he hecho Pulsa E y luego... Ese no, este es más rápido creo que hemos quedado Pero ya está puesto, ¿sabes? Pero el campfire, rey ¿Aquí lo quieren? Ah, vale, aquí hay uno, tío Bueno, es esto Y he cogido el pedernal antes, ¿no? Bueno, voy a coger un palo con fuego Con las noches Ahí es Genial, gracias Esto debe ser suficiente para mantenerlos a la luz Venga, vale He soltado la linterna Gasolina Vamos a ver ¿Esto tiene pilas o...? Esperemos que no Porque... Bueno, vamos a ver pronto Bueno, pronto Ya me entiendes Ahora puedo cortar el camino ¡Dios! 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 ¡Ea! Me han dado un golpe por empanado, ¿eh? Joder, el machete No veas como le repele, ¿eh? Les das un golpecito ¿Para qué voy a cambiar el arma? Y... ¿Y si hay un golpe fuerte así? ¡Lasga! Claro Eh... ¿Qué iba a decir? Es que se puede cortar Ahora puedo cortar caminito ¡Eh, Kovac! Para ir a gositos Se puede cortar arbustos ¡Kovac Rus! ¡Kovac's Rules! Chapter 4 Survival by night Esto puede ser interesante verlo A ver... ¡Beware! Another kind of monster Appears at night ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡My friend! ¡But they hate the light! ¡Mmm! ¡You can easily keep them at bay with a torch! ¡Horch! ¡Hostia! Pues podría haber pillado una, ¿eh? O una flashlight ¡Hum! ¡When you sense night coming on, check for your flashlight! ¡You won't want to be caught without it in the dark! ¡Oh! ¡Achú! ¡Oh! ¡Vale! ¡Bukake! ¡Ese estornudo te ha costado la vida, amigo! Bueno, yo en principio tengo la linterna Pero claro que estaría así Si me rodean ¡Amen away! ¡Hostia! ¡Es que no se ven, eh, tío! ¡Es que no se ven, eh, tío! ¡Ah, tío! ¡Vale! ¡Aquí! ¡Ahora voy por aquí! ¡Vale! ¡Ea! ¡Eh! ¡Jeje! 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 ¡Es que hay un mogollón, eh! ¡Aaah! ¡Eh! ¡Ah! Eh, ahora no me sale la F Estaba spameándola Joder, me está dando toquecitos tontos Que no me tendrían por qué darlo F Dios Me hacía un poco Steven Siegel ahí, eh Aquí no está el Kovac Rules aún, eh No sé más que había de ver, pero Para ver la animación Que la verdad es que lo han hecho Lo que sí podría hacer es llenar la otra botella Llenar Llenar Oh Tengo que, vale Coño, es que, claro, hay dos caminos No hay línea recta para ir Por aquí mismo Toma 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 Y toma Y cojo esto Sí Vale, por aquí, por aquí Anocheciendo, ¿sabes? No, suficiente Vamos, vamos por aquí, venga Ha tocado ir por aquí ¡Aia! 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 ¿Quién manda? ¡Kovacs! ¡Kovacs! ¡Y después yo! ¡Eh! Se ha encendido... Automatizado, eh ¡Cuando a tu puta madre! ¡Cuando a puta! ¡Aia! Que esta seguida toda la noche ¿Qué? ¡Cojones! Nada Como se le gasten las pilas Joder, es que hay un ruido Y toma ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Es que el hijo de puta me va a seguir Toma, decapitación Ven Que no te voy a hacer nada No te voy a hacer nada, joder, ven Mierda ¿Esto lo cojo? Venir, por delante Lo cojo el palo Lo cojo el palo ¿Qué? Lo he echado, clásica Botella vacía, me gusta Palo de madera, he cogido como 52.000 Bien Eh, te vi, eh Venga, tío, para atrás Que verlo Ahí está la gasolinería Eh, si enciendo una fogata Hostia Traición, eh Eh Que anda que no aguantan Toma, toma Toma Aquí, sí Planta blanca especial Sí, podría estar bien No puedo A ver, palos Tengo, vale Tengo cuatro O sea Espera El palo lo tengo que tener aquí Vamos a hacerlo desde aquí No lo tengo aquí Pues Equipar Se consume No, pero puedo Puedo apagar la linterna Durante Vamos con esto A ver, claro Porque esto ilumina Alrededor Mía Kovac Necesito tus consejos Hostia Bien Estos son los Vale, tío Estos son los De estos Para craftear No, te dice Vale, joder Un panado, eh Mira que lo he visto antes Con las plantas, eh Al principio Las flechas Y el arco Para allá Aquí El arco Esta rámica Y el hilo De Claro Ah, que más Kovacs Kovacs Basta Basta Ah, mira Perfecto Sigilosa Eso es importante Sí Eso es interesante Es su punto débil Así Es irónico Porque en el hombre Es el punto de más placer Y en el De los zombies De más Entienden, ¿no? Si pongo el fuego aquí A ver A ver A ver Esto Ah, vale Dios Los quemas Tober Mira Mira Que Quita Hostia Quita De arma definitiva Tío Es un palo Vale Y si entro Y apago la puta mierda Esta ¿Qué pasa? Si se puede pagar Claro Largo Botiquín lleno Quita Creo que voy a hacer Un slide away Por 60 Me sobra Quita Hostia Quita Planta Dios Qué rayados Yo voy a hacer mi misión Simplemente ¿No? Ahora es que con la alarma Es un cantazo Como decir Eh, estoy aquí Surpaya Toma Yo que voy por el camino Más largo Porque Toda Puta Aquí Puta Qué Puta Planta No apague esto así De improvisto Me da a partir el culo No Cabrones Tío Claro Se queman Pero están un rato En Por aquí Por aquí Por aquí Super No Jeje 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 Hace Tic 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 Joder Está petado esto Tío Otra Otra vez Es que no aprendéis nunca No, al agua no Ven aquí ¿Qué? Venga, tira Anda Son super Se prenden fuego enseguida Hola Ramón Bien He hecho de admitir que pensaba que no ibas a conseguirlo Me alegra que demuestra que estaba aquí un amigo Debería llegar con esta vida donde la señora se ha ido de aquí Estupendo Joder 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 Misión completada Estupendo Dios 500 de experiencia Guardando Bien Pues Creo que me voy a dejar aquí ¿Dónde está el otro? No puede ser que sea Kovac Como sea Kovac No sé Me hago una foto con él Por lo menos Este es simple Si activas esto se te quita el El palito con la luz Joder Fuego Pues nada Seguiré Mola tío Me ha molado Este juego Divertido El siguiente vídeo Venga Hasta luego Dios Dios Dios